Para el payaso ahí está el circo y para el perro aquí está la soga Dice el corridón pariente, el corridón de la soga Como me dijo mi abuelo, no andes en casa ajena Y menos en esa mesa, donde hablan del ajeno Cuando tú no estás presente, hablan hasta de tu cuero Corte fino es importante, pero fina es la persona No las marca ni las joyas, soy buen hombre entre la bola El que no debe no teme, hay mucha tinta y pocas hojas Con la cachucha bien puesta y al raíz de la mirada El sombrero va con botas y en la cintura una escuadra Hoy nos canta Adrián Méndez el corrido de la barda Ya la mi compa Paco, compa Manny, animo mis gallos Ay no mans La pelea define al gallo y al que canta en el palenque Porque hay muchos pollitos que todavía siguen bebés Aquí nada es regalado, gana quien se lo merece Pa'l payaso hay tal circo, pa'l perro aquí está la soga Pa' aquel que se cree santito, pa' milagros cuando cobra Enfocado en mi camino a buen paso y buena hora Con la cachucha bien puesta y al raíz de la mirada El sombrero va con botas y en la cintura una escuadra Hoy nos canta Adrián Méndez el corrido de la barda Sale pariente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!